Vamos a gobernar con honestidad y transparencia para el beneficio de Nacajuca, Pedro Landero López. El presidente municipal electo de Nacajuca, Pedro Landero López, aseguró ante miles de sus paisanos que su gestión será mejor que la pasada, porque estará trabajando desde el primer día por el bienestar común de los pobladores de esta demarcación. Nacajuca, Tabasco a 21 de octubre de 2012. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, aseguró que su gobierno marcará la diferencia con respecto a los priistas pese a las adversidades y las deudas que le dejará la presente administración que encabeza Eugenio Mier y Concha. Tengan la seguridad amigos y amigas, que mi administración sabrá cumplir la confianza que nos dieron en las urnas el pasado 1 de julio. Ustedes conocen mi arraigo, y saben que vamos a trabajar por el bien de nuestro municipio, dijo. El exdiputado federal acotó que su gobierno tendrá colaboradores capaces, que sepan ser los mejores, sobre todo con el valor de la honestidad y transparencia. Durante su participación en la gira de agradecimiento del gobernador electo Arturo Núñez Jiménez, por el municipio de Nacajuca, en el que ofreció trabajar de la mano con la federación y el municipio, Landero López hizo hincapié en la importancia de que el próximo gobierno estatal se ha emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática, PRD, para que los recursos bajen con mayor prontitud para el beneficio de nuestro pueblo y sabemos que nuestro gobernador sabrá cumplir su palabra. Asimismo, el alcalde electo de Nacajuca, que recibió las muestras de afecto, cariño y confianza de los nacajukenses, aseveró que, con la ayuda del gobernador y de los diputados federales, sacará adelante a la demarcación que año con año está inundándose debido a la incompetencia de la Conagua. Pero con la ayuda de nuestros diputados federales y de los senadores, y el gobernador Núñez, saldremos adelante porque son gentes preparadas y con conciencia social, enfatizó.